Tres importantes competencias atléticas en Torreón de mediana y larga distancia se unen para ofrecer un atractivo desafío a los corredores de la laguna. El Medio Maratón Autocentro, la Carrera 21K, el Siglo de Torreón y el Maratón Internacional Lala estrechan sus lazos para formar el Reto Laguna 2019. La intención es que se corran las tres distancias, las de Medio Maratón y la de Maratón. Con el Autocentro Autopop, el 11 de noviembre, 21K del Siglo de Torreón, que es en febrero 10 del 2019 y terminamos con el Maratón Internacional Lala en marzo 3 del 2009. Cada una de las competencias conservará su autonomía, sin embargo el corredor podrá registrarse en este evento y conseguir el premio económico acumulando los mejores tiempos. Los corredores piden un poquito más de actividades deportivas, no quieren lo mismo de siempre y pues en esta ocasión pensamos en algo un poquito diferente para poder darles eso que ellos están pidiendo. El cupo es limitado a solo mil participantes, compitiendo por una bolsa de 15 mil pesos al primer lugar en ramas varonil y femenil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nosod bee!